adolescentes que asisten a la Fundación Teletón. Hoy, como les decía, la propuesta es poder conversar sobre estrategias que podemos promover todos los adultos que estamos en contacto diario con niños en nuestras casas en este momento, para el aprendizaje significativo, para que verdaderamente puedan aprender cada vez más cosas y sobre todo con mayor calidad. Algunas orientaciones prácticas para este momento antes de iniciar la presentación, nos gustaría recordarles a los participantes que por favor puedan silenciar sus micrófonos, de esa manera podamos comprender y prestar atención a la presentación y también poder apagar las cámaras, ya que normalmente el video consume más datos o fuerza un poco más al internet. Entonces, la propuesta es que podamos silenciar nuestros micrófonos y también apagar nuestras cámaras durante este tiempo en el cual vamos a presentar algunas diapositivas. Posteriormente, al finalizar, vamos a tener un tiempo para hacer preguntas, intercambios, para hacer comentarios de experiencias que querramos intercambiar en este encuentro con las profesionales, con Suji y con Fio. Y las preguntas que tengan pueden ir haciéndolas al chat acá de Zoom, pueden escribirlas, vamos a leerlas todas al final de la disertación. También nos están siguiendo personas a través de Facebook en este momento, así que también pueden ir haciendo preguntas a través de esa red social o comentarios y luego vamos a compartirlos a final de la presentación. Entonces, le paso la palabra a Suji y a Fio que van a estar acompañándonos esta tarde. Muchas gracias a todos por sumarse. Bien, muy buenas tardes. Un gusto compartir con cada uno de ustedes en esta tarde. Mi nombre es Suja Quino. Me desempeño como terapeuta dentro del servicio de orientación educativa en la Fundación Teletón. Y como decíamos, hoy junto contigo vamos a estar hablando sobre algunas estrategias que podemos ir implementando para el aprendizaje significativo del niño o niña. Voy a ir compartiendo un PowerPoint, entonces, a manera de ir comprendiendo y entendiendo a la par todo lo que vamos explicando. ¿Bien? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Dale, continuamos entonces. Esta es la presentación hoy de nuestro encuentro. Y antes de compartir lo que realmente hoy nos trae, que son las estrategias, queremos compartir también con ustedes algunas palabras que no siempre tienen que, o mejor dicho, tenemos que estar conscientes de que estas palabras siempre están presentes cuando hablamos de inclusión. Discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? ¿Cuándo se da la discapacidad? La discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con algún tipo de limitación y las barreras del entorno. ¿Sí? ¿Cuáles son estas barreras en el contexto educativo? Son todos aquellos que limitan o impiden el aprendizaje o participación de algunos niños, niñas o adolescentes. Y no tienen nada que ver con las capacidades o limitaciones propiamente dichas, sino con el contexto que al ser inflexibles, limitan sus oportunidades de participación y aprendizaje. Y automáticamente, al derribar estas barreras, podemos decir que es accesible. Veamos como que el puntapié para que realmente fuera la inclusión que nosotros estamos buscando en estos momentos. Y así encontramos diferentes tipos de accesibilidad. Tenemos la accesibilidad arquitectónica, la comunicacional, la metodológica, la instrumental, la programática, la etiquetodinal y tecnológica. Pero en este encuentro vamos a estar hablando solamente de algunos tipos de accesibilidades que hoy como educación nos atañen. ¿Sí? Genial, Suji. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Me escucha bien? Bien, vamos a empezar entonces un poco hablando de lo que decía Suji sobre accesibilidad actitudinal. ¿Quiere que te vea? Si barreras sociales o culturales, ya sean prejuicios, estigmas, estereotipos y discriminación, todo sería mucho más fácil. Estas barreras pueden ser eliminadas a través de estrategias para favorecer la toma de conciencia. Y en el siguiente hablamos un poco de, bueno, de cuáles son estas preguntas que nos podemos hacer acerca de qué actitud tenemos no solamente en la escuela, sino en la casa también. Una pregunta importante es, ¿se brinda información a todos los miembros de la familia sobre las necesidades específicas del niño? Y se promueve el apoyo dentro de la familia, se fomentan experiencias de trabajo cooperativo entre los hermanos, se generan espacios entre docentes para compartir prácticas, buenas prácticas, técnicas concretas que estimulan o que resultan útiles, ¿verdad? O gratificantes en los procesos de inclusión. Los docentes buscan información cuando necesitan saber algo más sobre el niño, algo más sobre los alumnos que tienen. Entonces, como las preguntas que nos hacemos. Y el siguiente es un poco ver cuáles son estas ideas o algunas ideas, algo que nosotros podemos hacer en la casa, en la escuela o en los entornos en los que nos toca estar. Por ejemplo, son realizar actividades que fometen la participación de todos, revisión de aquellas creencias o estereotipos, prejuicios que rodean a la convivencia, a la diversidad en la casa, actividades, debates, conversaciones, etc. Que brinden espacios de reflexión, acción dentro del hogar. Es hablar sobre estos temas también en la casa, ¿verdad? Ahí es donde empiezan los procesos de inclusión. Siguiente. También tenemos la accesibilidad comunicacional que hace referencia al medio verbal y o no verbal de transmitir mensajes entre una persona y otra. Y se desarrolla a partir de la necesidad de ser entendido por el entorno y de entenderlo a través de un código común. Y acá es importante hacernos algunas preguntas para conocer las habilidades comunicativas de los niños, niñas y adolescentes. Como por ejemplo, ¿el niño intenta comunicarse? ¿Tiene iniciativa para interactuar con otra persona? ¿De qué manera se hace entender cómo se comunica? La persona comprende conversaciones en la vida diaria, relaciona a objeto concreto con imágenes. En caso de que la persona no se comunique de manera verbal, cuenta con un sistema alternativo de comunicación. Aquí es importante y fundamental utilizar diferentes canales, sean orales, visuales, kinestésicos, para transmitir los contenidos y recepcionar todo aquello que el niño o niña adolescente quiera comunicar. Se podría incorporar, por ejemplo, el conjunto de estrategias y métodos de comunicación aumentativa alternativa. Y cuando nosotros hablamos de conjunto de estrategias, en este punto podemos hablar sobre la lengua de señas, podemos también hablar sobre la técnica de manos libres. Dentro de la comunicación aumentativa alternativa podemos hablar de los pictogramas. También tenemos como ejemplo, dentro de una de las imágenes, una niña con un acceso tecnológico, donde dentro del aparato tecnológico está teniendo el pictograma, y en esa la niña va seleccionando lo que ella quiere comunicar y automáticamente el comando de voz reproduce eso. Y acá tenemos un ejemplo práctico, un videíto. Y ahora la ponemos, eso te iba a decir que voy a poner, un ratito, dale. Un segundo, voy a poner el video. Me dicen si se escucha el video. Tarea de Castellano, dice la pregunta, ve el video y dime cómo eres el video. Otra vez, un ratito. Ahí. Divertido, divertido sos. ¿Y cómo te sentís? ¿Te sentís contento o enojado o confundido? ¿Cómo te sentís, Cristian? La mayoría de las veces, ¿cómo te sentís? Ese es divertido. ¿Y cómo te sentís a veces? ¿Se vio el video? ¿Se pudo ver el video? Sí, se pudo escuchar, al menos yo pude escuchar. Qué raro. Bien, ¿qué nosotros observamos dentro del video, sí? Había un niño utilizando un acceso comunicacional, en este caso el pictograma. Aparte de ir comunicando, realmente cómo se sentía, también estaba dando respuesta a una actividad escolar. En el área de comunicación, decía la mami en ese momento. Pasamos. Dice, en un encuentro, en un cuadro, podemos observar la adecuación no significativa relacionada a esto, a la accesibilidad comunicacional. Dice, emplea diferentes formas de saludos, expresiones de cortesía y sus diálogos. Marcamos que sí. ¿Y cómo lo hace? Utiliza los recursos de comunicación aumentativa alternativa. En este caso, volvemos a subrayar de qué tipo de comunicación utilizó. Vamos con accesibilidad metodológica. ¿Cuál es? Que hace referencia al medio para lograr un propósito, la característica principal de un método de enseñanza que organiza. Consiste en que va dirigido a un objetivo e incluye las acciones dirigidas al logro de éste. Eliminar barreras en todos los métodos y técnicas es una tarea compleja que requiere utilizar todos los recursos posibles. Hay que ser muy creativos a la hora de ir ajustando todas las actividades escolares. Yorela. Sí, perdón. No sé por qué no se compartió el video. Estaba con eso. Perdón, perdón. ¿Qué preguntas nos hacemos cuando hablamos de metodología? ¿De qué es lo que vamos a hacer? Algunas preguntas que nos podemos hacer es, se inicia el proceso de aprendizaje partiendo de lo que el niño o niña ya sabe, ¿verdad? De lo que sabe hacer por sí mismo y de qué manera lo hacemos. ¿Se considera lo que el niño o niña adolescente puede hacer con algún tipo de ayuda? ¿Se utilizan las experiencias previas y los aspectos más significativos del entorno de los niños, ¿verdad? Para orientar el proceso de enseñanza. Siempre que sea posible, ¿se puede transmitir la información por diferentes canales sensoriales? Esas son algunas preguntas que nos tenemos que hacer cuando nosotros queremos ir implementando metodologías, ¿verdad? Algunas estrategias. Propiciar experiencias directas, actividades prácticas, ya que de esta manera el niño construye su propio conocimiento, ¿verdad? Adquiera habilidades y consolida por diversos canales de fijación sus nuevos aprendizajes. Otorgar mayor tiempo para las respuestas antes de facilitarle la solución. Utilizar diferentes tipos de elementos para captar su atención. Adaptar textos, ya sean oraciones, consignes, indicadores a su nivel de comprensión. Estas son como algunas ideas generales que podemos ir haciendo, tanto para los profes, para los padres también en la casa. Y el siguiente son algunos ejemplos, bueno, ¿cómo prácticamente nosotros podemos hacer esto? Acá hay una foto en la parte izquierda, donde habla un poco lo que decía Suya hace rato también, de buscar otras alternativas, buscar otras alternativas que tengan que ver con lo sensorial, ¿verdad? Para que el niño pueda acceder a lo sensorial también, para que pueda acceder a lectura y escritura. Un ratito, un ratito. Y ahí a mí tú y no, mami. Bien, también vamos viendo también otros ejemplos de cómo con cosas sencillas que tenemos en casa, con las tapitas podemos ir formando algunas palabras a través de las sílabas. También tenemos en el otro ejemplo, en fichas estamos teniendo de manera concreta una palabra y una imagen o un objeto concreto en el cual el niño también puede ir interiorizando también lo que está queriendo, digamos, escribir en ese momento o darle significado a lo que realmente está queriendo en ese momento hacer una lectura. Digo, perdón. Cosas de vivos. Bueno, así como decía Suya, ¿verdad? Ir viendo alternativas. Y esta es una actividad que se subió de la plataforma en este tiempo de pandemia, un poco a las actividades que estaban haciendo en los del primer grado. Es del área de comunicación. Y las actividades que plantean, ¿verdad? Estas actividades son de la U, donde en el punto 5 y punto 6, por ejemplo, hablan de escribe, ¿verdad? Escribe la U, observo los dibujos y completo la letra que le falta. Y estas actividades están pensadas para que el niño lo haga en la hoja. Pero nosotros podemos pensar en otras actividades que sean algo como más concreto, como recién estábamos mostrando en la foto. Con fichas. Poder hacer la U si el niño no está logrando agarrar el lápiz o no está logrando hacer una escritura más convencional, una escritura con el lápiz en la hoja. Entonces damos opciones a que el niño a lo mejor ahí no lo va a poder completar con su lápiz, pero sí va a poder poner una ficha, va a poder completar o hacer una U con una masa, como estábamos mostrando recién. También saltar, el punto 4 habla de poder saltar con la cuerda. Un niño con una discapacidad física probablemente eso no lo pueda hacer o le sea muy difícil poder hacer, pero sí puede hacer con la familia. Verá que algún hermano, o pueden utilizar esa misma cuerda que están usando para saltar, él puede hacer la U en el suelo y buscar otras estrategias. Acá lo importante es pensar de no centrarnos solo en lo que está en la hoja, sino qué más podemos hacer. Pero comprensión lectora también, acá pusimos como dos ejemplos, que el niño a lo mejor no puede hacer una lectura comprensiva de un texto muy largo, pero sí puede tener a lo mejor una lectura comprensiva de algo mucho más cortito, como en el cuadro de la izquierda, es una oración. Por ejemplo, no sé, la momia olía mal, ¿verdad? ¿Y cómo olía la momia? Es una sola pregunta a una frase muy cortita. Y en la derecha también, es un texto muy cortito con preguntas específicas, y como decía Suji, con alternativa de respuesta en la que nosotros podemos hacer, por ejemplo, un niño que no está adquiriendo aún lectura y escritura, o no tiene todavía un lenguaje oral, entonces podemos preguntarle, le podemos leer el texto, o la mamá lee el texto, o el hermanito lee el texto, y le pregunta, ¿Quién está feliz? ¿Está feliz María o está feliz Santa? Y yo le doy opción al niño de manera visual para que me responda si es María o si es Santa la respuesta correcta. De esa manera podemos tener evidencia de que el niño está respondiendo a la pregunta que nosotros le estamos haciendo de una tarea que es escrita. Siguiente. Esto también es lo mismo, solo que tiene mucho más dibujos. En el anterior tenía más palabras, esto tiene mucho más dibujos, donde una pregunta o una oración puede ser, Pepe sopla la vela, y tenemos también la opción de respuesta. Pepe, ¿qué sopla? ¿Sopla la vela o está soplando el globo? Y el niño también puede responder. Le damos opciones de manera, con gestos de selección para que él pueda responder. Con el ojo, con la mirada, con la cabeza, señalando con sus dedos, nos puede dar esa respuesta de una lectura comprensiva. Siguiente. Siguiente ejemplo. Y teniendo en cuenta también todo lo que yo ya estaba diciendo, y teniendo también en cuenta que hay muchos niños que no acceden a la escritura convencional y tampoco tienen un lenguaje oral, tenemos que también como que entender que no podemos también estar muy encerrados al verbo que nos transmite nuestro ítem en ese momento. Si bien los ejemplos pueden estar plasmados en hojas y partes, nosotros podemos desarrollar de diferente manera. Y poder ver mucho más allá de lo que realmente el niño puede lograr hacer en ese momento. En el ejemplo uno dice, con la ayuda de mi familia, busco objetos que tengo en casa, cuyos nombres comienzan con la letra A y comentamos el sonido que produce. Entonces, tenemos accesibilidad. Por ejemplo, en este caso, a una ficha móvil, podemos ir recortando del cartón, del cartón de la yerba, la letra A. Entonces, le mostramos el arafema de la letra A y comentamos con todas aquellas actividades, con todas aquellas cosas que es rutinario, conocido por el niño, la letra A. Comentamos también ahí su lenguaje. Estimulamos también su lenguaje, aparte de ir desarrollando todo lo que es el aprendimiento de las vocales en este caso. En el otro ejemplo dice, observo la imagen, luego juego. Si bien está plasmado en papel, nosotros podemos desarrollar de diferentes maneras, como estamos diciendo, en casa. En el ejemplo está un niño alto y un niño bajo. Y después nosotros podemos desarrollar como el niño, al niño más le parezca. Por ejemplo, hacerle participar a todos los miembros de la familia y también hacerles partícipes a ellos del proceso de enseñanza-aprendizaje del niño en concreto en este momento. Pueden participar hermanos, pueden participar papá y mamá, o también salir al pacto y ver qué cosas nosotros tenemos y hacer las comparaciones. En otro ejemplo dice, indico qué parte del rostro le falta al niño. Indico, me dice, pero indicar de qué manera. Puede ser señalando, puede estar verbalizando, puede dibujar, puede escribir. Y tenemos cuatro imágenes, en donde la niña está indicando en su propio rostro cuáles son las partes del rostro que faltan al dibujo. También en la otra imagen vemos a un niño que va señalando en la imagen y verbalizando al mismo tiempo. Pero también tenemos que tener en cuenta a esos niños mucho más comprometidos que no pueden señalar con sus extremidades también. Entonces, bueno, mostrame tu ojo, presta tu ojo, parpadea, cierra. Entonces también la boca, la misma cosa, abre y cierra. Entonces el oído y mueve la cabeza, esos son indicios y nos dan pauta de que el niño realmente comprendió la consigna que en ese momento nosotros le estábamos dando a entender. Vamos con otro videíto. Vamos a ver. Y te coloco en este tío. Lo va con ese suyo, a ver si... Sí, ahí. Porque el mío no sale. Acá podemos ver cómo, en este caso, en este video, él es Marcos, es de una escuela, él está en un aula regular, en una escuela de la ciudad de Yahuarón. Él tiene ajustes razonables y estas son algunas estrategias que están usando en la casa y en la escuela para que él pueda acceder a una lectura y escritura. Donde ahí, por ejemplo, están usando unas fichas, unas fichas con las sílabas donde él va marcando, él puede agarrar, ahí se puede ver que él agarra con su mano las sílabas, las vocales y va poniendo sobre las vocales que tiene en la mesa, que es una ficha un poco más grande, y va colocando encima. Tiene que identificar cuál es la vocal que tiene en la mano y cuál es la vocal que va a estar en la mesa. Y de esa manera, él está accediendo a una lectura y escritura. De esa manera, él puede aprender a leer y escribir, puede participar. Y son también estrategias que les es útil y les es fácil a la familia también poder enseñarle a Marcos cómo ir accediendo a ese conocimiento. Muy bien, tenemos la valoración del aprendizaje. Este es un ejemplo, solo un ejemplo, de cómo sería para matemática. Podemos pasar al siguiente. Un ejemplo, solo de cómo se hace la valoración del aprendizaje. Acá está también, lo estamos hablando de comunicación. Esto es para matemática. Cómo hacer con lo concreto, con las cosas que tenemos en casa, con algún tipo de palitos, pueden ser autitos. Cualquier cosa que tengamos en casa, que podamos hacer conteo, podamos unir la cantidad con el número, que podamos hacer conjuntos, que podamos hacerlo más concreto y no solamente en el papel, teniendo en cuenta que hay niños que no logran. Acá también, con cosas mucho más sencillas que podamos tener en casa, podemos hacer una clasificación de bananas, clasificación de mandarinas, contamos cuántas mandarinas hay, o vamos al fondo de la casa a poder quitar las mandarinas del árbol, contamos cuántas mandarinas estamos sacando del árbol. Cuando contamos todo, podemos unir algunos de los números que están ahí. Si sacamos cinco, si sacamos dos, qué número es, identificamos con los números. ¿Siguiente? ¿Siguiente? Ese también es lo mismo. Esto es en números ordinales en primer grado, también la misma cosa. Tenemos cuestiones bien concretas que nos permiten a nosotros poder enseñarle al niño cuál es primero, cuál es segundo. En este caso, en el libro no lo podía hacer, en la tarea impresa no lo podía hacer porque no lo podía comprender muy bien, pero sí lo podía hacer en lo concreto. Ahí teníamos una caja de huevos donde pusimos también los números y tenemos cuentitas que vamos poniendo en cada lugar. Entonces al niño le es mucho más fácil la comprensión. ¿Siguiente? No sé si pasamos, Ugi. Ok. Rutinas con enfoque pedagógico. Y acá queremos hacer como que una pausa porque es realmente lo que hoy el niño puede estar haciendo dentro de su casa. Por ejemplo, en el doblado de ropas, cuando le está ayudando a mamá, a papá a hacer esta actividad. ¿Qué cosas nosotros podemos comentar en ese momento? Podemos elaborar conjuntos por prenda o por color. Poder contar cuántas prendas de color rojo tengo o la amarilla. Hacer una suma de cuántas tengo en total. También ir viendo nociones de cuál de las pilas es más alta, cuál es más baja. Todas las prendas volvamos dentro del clóset. También vamos trabajando otro tipo de noción. Vemos también que dentro de la preparación de alimentos podemos implementar aprendizajes de suma, resta, división e incluso fracciones. En otro momento de la rutina, en observar dibujos o imágenes o simplemente dar un paseo por el patio, podemos comentar la imaginación, la redacción de sus propios cuentos. Estos cuentos pueden darse de manera oral o con ayuda, señalando las imágenes, dando también secuenciación a los hechos, potenciar la lectura y una ampliación de vocabulario. Dentro de los ejercicios de rutina de nuestros niños, podrían desarrollar actividades escolares relacionadas a las nociones básicas, la cuantificación o actividades que impliquen conocimiento del esquema corporal en el área de salud, por ejemplo. Y también hacer como que un hincapié en este punto, ya que como decíamos, todas las actividades pueden estar plasmadas en hojas, sí, pero el ejercicio puede ser desarrollado en base a lo que el niño está pudiendo hoy hacer en su casa. Por ejemplo, un ejercicio de matemática como veíamos en el doblado de ropa, sencillamente un problema matemático podemos resolver también allí en una redacción creativa, hacerlo cuando vamos al paseíto por el patio de la casa, sí, y también comentar a las profesas y también comentar a las mamis que esto puede ser utilizado luego como una evidencia concreta de que el niño realmente aprendió lo que nosotros estuvimos queriendo que él aprenda. Un aprendizaje significativo porque se da dentro de lo que él en ese momento está desarrollando en su día a día. Podemos implementar también esto como un instrumento de evaluación, que no siempre tiene que ser plasmado en hojas y sacar una fotito de la hoja y enviarle a la profe, sino que captar una imagen en ese momento de la rutina o también una secuencia de imágenes o un video. Esa es como una evidencia fundamental de que realmente el niño desarrolló la actividad y también aprendió de paso, ¿sí? Y otro ejemplo de una manera sencilla de cómo reconocer las formas y estimular la atención. Vemos que no son elementos elaborados, son elementos que nosotros podemos tener en casa. En la primera imagen podemos ver diferentes tipos de tapas, con diferentes colores. Podemos ir viendo una división de los colores, un conjunto de las tapas con color amarillo. Podemos ir viendo también las formas, podemos ir viendo la lateralidad, cuál se encuentra la derecha, cuál se encuentra la izquierda, en el medio. En el otro también podemos ver que podemos fabricar estos mismos con cualquier otro tipo de elementos que tenemos en casa, objetos que tenemos en casa. Ya ven, hasta usamos una cuchara, un colador, y esto también estimula la atención, aparte de ir estimulando también la coordinación isomotora del niño. En una sola actividad podemos trabajar varias, podemos desarrollar varias actividades, mejor dicho, varias nociones, podemos ir trabajando y estimulando a la paz. Otro tipo de accesibilidad muy importante es la accesibilidad instrumental que nos permite adaptar a las necesidades específicas del niño, niña o adolescente, en este caso en los materiales pedagógicos, de manera a brindar mejores condiciones. Bien, nos hacemos unas preguntas importantes en este aspecto. ¿Qué apoyo necesita para tener un mejor desempeño dentro del aprendizaje? ¿De qué manera manipula los útiles escolares? ¿Puedo realizar escritura convencional? Ojo con eso. Los materiales y útiles escolares están adecuados a las necesidades específicas del niño. Si no, ¿qué necesito para adecuarlos? Y tiramos algunas ideas. Lápices gruesos o adaptados con engrosadores. Muchos de los niños no pueden tener un agarre de un lápiz muy finito, entonces necesita de un lápiz mucho más grueso, que podemos ir engrosando con un pedacito de goma eva al grosor que el niño está necesitando. También podemos fabricar lo que son los soportes para el lápiz, y entonces les ayuda a tener una mayor presión del elemento del agromotor en ese momento. Sujetar las hojas en el plano gráfico, para que el niño también esté como que más seguro a la hora de producción de escritura convencional, de estar dibujando, de que no se mueva cada rato, simplemente sujetar con una cinta adhesiva. Utilizar diversos materiales que contemplen un mayor número de vías sensoriales de información, que no siempre sea solamente una hoja, también puede ser una imagen, una lámina, también podemos usar instrumentos sonoros, también podemos utilizar instrumentos lumínicos, todo aquel que nosotros podemos utilizar para que el niño canalice, identifique realmente lo que nosotros queremos hacer en ese momento. Los atriles, los atriles son utilizados para aquellos niños o cualquier persona que tenga poco control del cuello, muchas veces tampoco pueden mantener herida la cabeza, necesita de un plano donde esté como alcance de su vista, entonces estos atriles podemos utilizar para, uno, para realizar las escrituras, pueden ser escrituras convencionales o no, también para sujetar un libro, para sujetar el cuaderno, o simplemente para sujetar una hoja. ¿Sí? También un soporte o toma, los reposapiés, también es muy importante tener en cuenta la posición del niño a la hora de estar desarrollando sus actividades escolares, no tener los pies colgados, sino que estar bien sujetos, tener un reposapiés, o bien establecidos en el piso, y si no, podemos poner cualquier cajita bajo los pies, y eso nos puede ayudar como un reposapiés. También una mesa escotada con escritaduras, son aquellas mesas que son más accesibles a los niños al momento de ir utilizando, digamos, con su silla de ruedas. Puede ser una mesa que tenga un orificio, donde el niño pueda ingresar de manera más segura a la mesa, o también puede ser una mesa con escritaduras que está incrustada a la silla de ruedas. Y los almohadones, o una cuña que nos ayuda a sostener la posición del niño en ese momento. Este es un videíto, es de cómo nosotros podemos fabricar nuestro propio atril en casa, y creo que no es hora del tiempo, yo sé que es un poquitito largo, pero comentarles que nosotros podemos hacer nuestro propio atril con un pedazo de cartón, con un cartón de zapatos, por ejemplo, cortar de manera diagonal, forrar con algo resistente, y eso nos ayuda a los atril puedan ser más altos, más bajos, de acuerdo a la necesidad visual del niño en ese momento. Este es un ejemplo de cómo podría darse una adecuación no significativa relacionada a la accesibilidad instrumental, en donde especifica que sí puede realizarlo, y una observación pertinente al paso. Ejemplos prácticos vemos tres imágenes, en la primera imagen vemos la utilización del atril para una escritura no convencional, utilizando fichas, utilizando las letras móviles, en el segundo también podemos observar los lápices más engrosados. Sí, 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 quería mostrarte nomás, para que se pueda ver el lápiz cómo queda engrosadito. Una vez que nosotros podamos borrar. Sí, sí. En la segunda imagen podemos ver un atril utilizado para sujetar una hoja y que se dé la escritura convencional, y en la tercera vemos un ejemplo de cómo podemos nosotros también fabricar en casa nuestros sujetadores de lápices. Con dos gomas de atraer el cabello nosotros podemos usar eso como un soporte de lápiz para que el niño en ese momento pueda tener un mayor dominio a la hora de la producción de escritura convencional. Y pasamos a lo que es accesibilidad programática. Accesibilidad programática, un poco nos vamos a referir a lo que es, se refiere a la eliminación de las barreras que son más invisibles, digamos, ¿verdad? Están implícitas, inmersas en el ordenamiento jurídico como políticas, leyes, las normas, las normativas institucionales, ¿verdad? A eso se refiere la accesibilidad programática. Y que cuando hablamos en educación, en la siguiente lámina vemos lo que es, aparecen los ajustes razonables significativos, ¿verdad? Que es la modificación del programa por medio de reducir exigencias, de eliminar o de incorporar ciertas capacidades, algunos indicadores, contenidos programáticos y aspectos de la evaluación del currículum oficial, ¿verdad? Cambiamos, modificamos partes del currículum para que el niño pueda acceder. Sacamos una barrera para que el niño pueda acceder a la educación. Y en el siguiente cuadro mostramos un ejemplo, o sea, perdón, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos, verdad? Los objetivos didácticos apuntan a una atención a la diversidad. El planeamiento elaborado para los niños cuenta con objetivos concretos, actividades medibles, tangibles, intangibles a ser evaluados. ¿Se considera el nivel de aprendizaje previo? Hacemos eso, ¿verdad? Capacidades y habilidades de los niños, niñas y adolescentes para articular estos datos con la lógica interna de la materia a enseñar, con el fin de escoger los objetivos y las actividades del plan. Estas son más bien preguntas para los docentes, ¿verdad? Hacemos estas preguntas, nos preguntamos esto antes de elaborar el plan. Y sí, en el siguiente cuadro sí podemos ver dos ejemplos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para poder hacer un ajuste, tenemos que tener en cuenta algunas ideas, priorizar el conocimiento previo al niño, que es a lo que ya estuvimos hablando. Ahora tenemos que saber qué es lo que el niño ya sabe hacer, qué es lo que él, con qué contenido, con qué información viene ese niño a nuestra clase. Teniendo como base los ajustes y los informes pedagógicos del docente anterior, acá yo quiero hacer así como una, detenernos un poquito en esto de la importancia del informe del profesor, del profe anterior, que ellos nos puedan contar qué pasó con el alumno, qué es lo que hace, cómo sabe hacer, hasta dónde llegaron. Eso es muy importante para que el profe que está ahora con el niño pueda saber hacia dónde planificar esas actividades. Siguiente. Y acá, como decíamos, no siempre se toca todo, a veces se tocan ciertos temas, algunas materias. En este caso es, damos un ejemplo de cómo es un programa del segundo grado sin ningún ajuste, en comunicación, cuáles son los indicadores, por ejemplo, en los indicadores habla de contesta de forma escrita, asocia sus ideas al contenido del texto, cita elementos básicos de los textos narrativos, tiene una evaluación escrita, exposiciones orales. Y en el siguiente cuadro mostramos cómo sería una, acá está, el cuadro con ajustes. Es el niño que está en segundo grado, pero tiene un ajuste en el mismo tema. Los indicadores son diferentes, por ejemplo. Él identifica de qué se trata el texto, responde a preguntas directas, realiza una secuencia con imágenes, identifica acciones principales, por ejemplo. Y su evaluación es una prueba oral, son exposiciones, utilizan pictogramas, selección múltiple, y evalúan el proceso académico. Entonces ahí podemos ver como algunos ejemplos de cómo podemos tocar el programa y los indicadores para que ese niño pueda acceder al contenido también. Y en el siguiente podemos mirar, en el ejemplo, cómo este plan se traslada a lo práctico. Y algo muy común en este tiempo, en nuestro nivel, en lo que realmente hoy nos está teniendo acá, por ejemplo, el coronavirus, que en todo el universo está dando, desde el primer grado hasta el sexto curso. Entonces, esto es un ejemplo sumamente práctico que nosotros podemos trasladar y utilizar como ejemplo de cómo nosotros podemos ir ajustando las necesidades del niño. Y vemos que el niño puede ir solamente indicando, señalando de qué se trata el texto, si el coronavirus, de qué es, a quién se transmite, cómo se contagia, dónde se encuentra el virus, cómo podemos combatir. Son algunos ejemplos que hoy, hoy, en nuestra actualidad, podemos transformar y podemos utilizar para que realmente el niño comprenda, aprenda y consolide lo que realmente hoy está pasando en nuestra actualidad. Otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de dictado. En la izquierda es un dictado que una profe hace normalmente en la clase. Es un dictado de un niño. Y el de la derecha es un dictado con un ajuste. Entonces, este niño hace un dictado. Esto claramente no es un dictado de una oración o de una frase, pero sí es un dictado de una palabra, donde el niño pueda identificar las sílabas, pueda unir la palabra. Ahí muestra dos sílabas que va uniendo, o también puede hacer letra por letra. Entonces, es también una forma de hacer un dictado, pero con un ajuste en cuanto a ese contenido tan largo que a lo mejor están haciendo los otros niños. Bueno, en esta última presentación nosotros hemos concluido la presentación en sí, pero estamos abiertas a recibir todas aquellas dudas, aquellas preguntas que tanto mamá, papá o como el docente en estos momentos tenga y necesita saber. Entonces, damos este espacio para dar respuesta a lo que ellos quieren saber en este momento. Muchísimas gracias, Fio y Suji, por compartirnos tan generosamente todas las estrategias. Estoy segura serán de muchísima utilidad para los docentes y las familias en este tiempo. De vuelta, reforzarles que está abierto el espacio para preguntas. Hasta ahora no tenemos ninguna pregunta acá en el chat de Zoom. Tampoco tenemos ninguna en las redes sociales. Entonces, habilitamos el espacio para alguna persona que quisiera quizás preguntar algo, hacer algún comentario, contar una experiencia y compartir con las disertantes en ese sentido. Hola, yo soy Juan Godoy, no sé si me escuchan. Te escuchamos, Juan. Bueno, querría consultar, en general, a los padres que están acá y también cómo pueden instruirnos con respecto a que el aprendizaje con el hijo es diferente cuando es diferente con la escuela o con algún otro profesional. Yo tropiezo mucho con ese problema en casa, era con mi hijo Gonzalo, síndrome Down. No logro que él mantenga un respeto hacia lo que yo le pido, sino un poco con él. Y sin embargo, en sus otras terapias, él mantiene una línea. Entonces, me cuesta mucho trabajar con él, las consignas que quiero, ¿verdad? Que la profesora del primer grado nos pasa, que ya están adecuadas, ¿verdad? Entonces, todo eso cuesta bastante y querría trasladar la consulta, a ver si es algo común, qué es lo que uno puede hacer normalmente. Gracias. ¿Puedo, Suji? Sí. No sé si estaba pensando un poco en qué importante es también poder incluir a Gonzalo, me dijo que es su nombre, ¿verdad? Incluir a Gonzalo en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, cuando están poniendo la mesa, cuando están doblando la ropa, como mostramos un poco en las imágenes anteriores, ahí es donde nosotros como familia podemos estar favoreciendo espacios o propiciando momentos de aprendizaje con el niño. Sabemos bien que la casa no es la escuela, ¿verdad? Es muy difícil a veces para los padres poder enseñar algo porque, como decíamos, la casa no es la escuela. Y los padres no tienen todas las herramientas suficientes como para poder enseñar. Pero si la profe me está enviando una tarea que a lo mejor ya está adecuada y la tarea decía que él tiene que identificar números del 1 al 5, en nuestra rutina diaria podemos hacer que él pueda identificar números del 1 al 5 cuando cuenta sus medias, cuando estamos poniendo en la mesa, porque contamos cuántos platos ponemos en la mesa. Y eso podemos filmar y eso le podemos mostrar a la profe. Mira, profe, ¿cómo está contando cinco platos? Mira, profe, cuando ponemos las medias, él puede contar las cinco medias que estamos guardando en el cajón. Entonces, con esas pequeñas actividades cotidianas, de la vida diaria, el niño puede tener muchas oportunidades de aprendizaje que a lo mejor en la casa es muy complejo poder hacerlo en papel, pero el niño sí lo puede hacer en su rutina diaria. Y que él pueda identificar que puso cinco platos en la mesa, a lo mejor es mucho más significativo que poder hacer un número 5 en la hoja. No sé si me explico. Y que no está mal. Que no está mal. Y también tenemos que recordar a papá y mamá de que estas actividades que realmente estaba diciendo Pío y que también estábamos trayendo a colación durante la presentación, son momentos propicios que pueden darse en la cotidianidad del niño. Y que no siempre deben estar plasmados en hojas y papel, sino que también pueden ser filmadas, pueden ser la secuencia de imágenes, como ya estábamos diciendo, y que el desarrollo, un problema, nosotros podemos trasladarnos a nuestra vida diaria, desarrollar de una manera distinta, y a lo mejor no solamente una actividad estamos desarrollando, sino que varias actividades al mismo tiempo. Por eso decíamos hace rato, cuando hablamos de comunicación, estamos observando, estamos redactando, estamos también fomentando la estimulación del lenguaje, aprendiendo otras nociones, aprendiendo también otros tipos de vocabulario, tal vez vamos enriqueciéndonos. Entonces, no estar muy encerrados en lo que es el lápiz y el papel, sino que también ver todo lo que el niño puede hacer hoy, y de esa manera ir desarrollando las actividades escolares. Como decíamos, un poco esto también, que esa tarea que la profe nos envía, que si es algo escrito, porque es escrito, está escrito lo que ella nos está enviando en el teléfono, nosotros como familia podamos llevarlo a lo práctico. Si era contar, o hacerla a, no sé, digo, hacer las vocales, podemos a lo mejor encontrar vocales, en la cajita de yogur que está tomando. Podemos encontrar la A en la, no sé, en el paquete de cereal, podemos encontrar la A en el video que estamos mirando, o en la revista, o en el cuento que estamos mirando. Entonces, no pensar que completar esa tarea en esa hoja sea como la única opción que tenemos. Si él lo puede contar en la hoja, tenemos que ver de qué otras maneras puede contar. ¿Y para qué le sirve contar? Porque eso es un aprendizaje significativo, que a él le sirva para la vida cotidiana lo que él está aprendiendo. ¿Le quedó claro el señor? Sí, 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 muchas gracias, muy gracias. ¿Alguna otra consulta? Acá en el chat van simplemente las personas también agradeciendo, diciendo que las ideas son muy buenas, muy interesantes. Así que si quisieran preguntar algo más, o contar otra experiencia, podrían hacerlo en este momento también. Hola, hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Hola Miriam, te escuchamos. Sí, yo soy Miriam, mamá de Diego, tengo un niño en el tercer grado, y estamos implementando muchas de estas ideas que están presentando, y algunas que me parecen fantásticas, y por supuesto vamos a estar incorporando. Pero en los ejemplos que estuvieron trabajando hoy fueron temas de primer grado, que me parecen súper buenos. Pero yo tengo, me tranco, digamos, en las multiplicaciones, porque Diego me responde, pero soy yo la que estoy limitada en mis recursos, de qué le presento, cómo le presento ahora la multiplicación, porque hasta el momento veníamos haciendo sumas, restas, y vamos bien, pero en la multiplicación, ¿cómo podría yo presentarlo? Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Lo mismo, Miriam, lo mismo podemos hacer dentro de nuestra vida diaria cuando estamos hace rato mostrando la preparación de alimentos. Cortamos una torta. ¿En cuánto dividimos? ¿Para cuántas personas multiplicamos una torta? Son ejemplos así básicos que nosotros podemos ir viendo también de cómo nosotros, el niño puede entendernos lo que realmente nosotros queremos estar transmitiéndole en ese momento. Que no sea solamente limitado en el dos por dos, cuando el dos por dos yo tengo dos acá y dos acá, sino que también con elementos concretos que a él les faciliten la comprensión en ese momento, y que les sea más factible también de comunicar realmente su resultado en ese momento. ¿Pío? No, nada. Súper bien. Genial, gracias chicas. Acá hay un comentario, una pregunta en realidad. Dice Raquelina, ¿podrían sugerir alguna actividad concreta para ayudar a un alumno a estimular su lenguaje oral? Tienen nueve años y no se comunica de manera oral, pero sí con señas. Hay que tener en cuenta ahí también de que el niño se comunica de diferentes formas. El niño se comunica a través de gestos, a través de la mirada, a través de un froncillo de cejas, se comunica con un balbuceo, y justamente hace rato estábamos trayendo a colación también de cómo podemos estimular el lenguaje dentro de lo que es nuestra rutina. Ver qué objetos a ella le llama la atención, ir estimulando también la letra, la letra inicial, por ejemplo, de ese nombre, y fomentando también el fonema que produce esa letra. Por eso decíamos hace rato la A. ¿Cómo suena la A de agua? Vamos a volver a repetir. Agua. Ella te lee los labios en ese momento e intenta reproducir lo que realmente está canalizando en ese momento. También otro ejemplo que podríamos dar son si es que le gusta la música, ir analizando a través del oído, que ella vaya interiorizando aquellas palabras que más le llaman la atención y que solemos ver mucho también dentro de las sesiones que le gusta mucho la música, ellos van reproduciendo aquellas palabras que más le llaman la atención y volvemos a repetir y le volvemos a hacer repetir las veces que sea necesaria para estimular su lenguaje en ese momento. Otro tipo de lenguaje que no tenemos que estar centrado en el lenguaje verbal son de ir estimulando también esto de ver otro tipo de comunicación como la comunicación aumentativa alternativa a través de la accesibilidad tecnológica o bien también con la utilización de los pictogramas que es también una estimulación y un entrenamiento cuando hablamos de estimulación del lenguaje. Yo creo algo para aportar no más creo que tenemos que pensar como decía Suji que la comunicación no es solamente lo que uno puede hablar de forma oral ¿verdad? Si el niño tiene esta intención de comunicarse si él aunque sea con gestos o con mirada o con solamente gestos faciales él me está haciendo entender ciertas cosas eso ya es muy importante y desde ahí tenemos como que tomar eso que el niño sabe hacer y puede utilizar de manera independiente que es lo que decíamos hace rato era utilizar movimientos previos del niño ¿verdad? ¿Qué es lo que el niño ya sabe hacer? Bueno, él se sabe comunicar con gestos genial entonces yo utilizo esos gestos también que él tiene para que él pueda ir aumentando su capacidad de comunicación ¿verdad? Entonces de repente no sé si él me pide señala nomás porque quiere agua entonces yo le puedo ah, eso agua ¿verdad? Yo le puedo verbalizar e inclusive o sea, no sé en qué contexto será si es escuela si es casa no sé como cuál ha de ser pero es facilitarle con con lo verbal también ese gesto que él está haciendo si está mostrando algo decirle de manera verbal también y con y con algún dibujo una puntita una puntita Entonces bueno es poder tomar lo que sabe y a partir de ahí seguir estimulando y a lo mejor también pensar por ahí como yo no sé cuáles han de ser las características del niño ¿verdad? Pero a lo mejor le va a costar mucho conseguir un lenguaje oral ¿verdad? Entonces o sea, no quedarnos que porque no tiene un lenguaje oral lo gestual no es importante ¿verdad? O eso que él está marcando mostrando haciendo con gesto con cara con un montón o de sonido que está haciendo eso ya es significativo muy importante para ese niño para su comunicación y tenemos que tomar eso como algo muy valioso Gracias chicas Hay una última pregunta acá que habla Fernando dice ¿qué se hace con niños que tienen trastorno posicionista o comportamiento desafiante? ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Podrías volver a repetir Marisú? Sí por supuesto Fernando pregunta ¿cómo acompañar? ¿Cómo trabajar a niños con niños que tienen trastorno posicionista o comportamiento desafiante? Ahí tenemos que ver mucho también ¿qué le llama la atención? Para poder ir trabajando con eso muchas veces el niño no nos presta atención porque realmente no es su intención en ese momento el querer prestarnos atención porque no simplemente no es lo que le llama la atención en ese momento entonces buscar otras alternativas algo que a él realmente le gusta hacer y a través de lo que a él le gusta hacer entonces desarrollar esas actividades dijimos varias veces que no simplemente sean establecidas bajo una bajo una bajo una imprenta sino que también podemos ir implementando estas actividades durante el juego durante cuando él esté ahí en el suelo haciendo garabatos sino que también ver todo esto que implica y por qué también implica su comportamiento por qué se está dando ese comportamiento a lo mejor en ese momento no se encuentra cómodo a lo mejor no es de su agrado estar en ese momento a lo mejor no es una actividad que le gusta mucho hacer entonces buscar más canalizaciones de qué realmente nosotros podemos hacer en ese momento para que realmente se dé el aprendizaje significativo a veces pienso que en situaciones así siempre siempre la conducta del niño es como una respuesta también a algo del entorno creo que eso también es como para tener muy en cuenta tanto los papás como los docentes si mi hijo está haciendo se está aportando de cierta manera teniendo ciertas conductas siempre la conducta del niño es una respuesta a algo que está pasando en su entorno o a lo que le está pasando a él o a lo que está pasando es una manera de comunicar también la conducta del niño entonces mucho más allá de cambiar la conducta es ver un poco qué es lo que está causando esa conducta creo que esta pregunta es muy técnica ¿verdad? me parece una pregunta así como o sea que uno puede hacer como una respuesta como muy técnica ¿verdad? porque la una conducta de un niño o algo así es siempre respuesta a lo que está pasando a su alrededor yo creo que por ahí debe estar la intervención también ¿verdad? porque un niño no es así o sea siempre hay como alguna respuesta que está pasando y si el niño está como decía Suji con ciertas conductas a veces es abordar las conductas primero escucharles saber qué le pasa qué es lo que tiene si se siente bien qué le gustaría hacer como decía Suji abordaría más desde lo emocional primero preguntarle muchas gracias chicas hay otra pregunta que la hace Lilian dice a mí me gustaría saber cómo se hace con un niño que no habla que no tiene lenguaje oral entiendo con diagnóstico de PCI que es parálisis cerebral infantil qué hacer en qué momento también iba a preguntar cómo se hace con un niño cómo se hace darte un poco más de información Lilia para tener más contexto y poder darte algunas sugerencias más pertinentes en cuanto a lo educativo en cuanto a la casa chicas yo entiendo también no sé si es así que Lilian a lo mejor tiene la oportunidad de aclarar luego que todas esas técnicas que ustedes estaban dando se pueden usar con los niños con PCI o sea que sin tener en cuenta el diagnóstico y también la persona que preguntó antes sobre ahí está hablando Lilian en cuanto al aprendizaje del lenguaje oral dice yo bueno en cuanto a lo que es lenguaje oral depende de lo que el niño ya sabe hacer yo creo que esa es como decíamos nosotros es la base qué es lo que ya sabe hacer ahora y de ahí partimos qué es lo que podemos hacer en cuanto al aprendizaje oral yo creo que lo mejor estas estrategias que estuvimos mostrando de utilizar muchos dibujos que él pueda señalar primero que yo le pregunte cosas le dé opciones como decíamos recién le leí un cuento cortito o le leí una oración no sé qué nivel de comprensión del lenguaje oral esté teniendo este niño de 11 años pero le puedo decir no sé esta silla es blanca no sé esta silla es blanca y después le doy la opción de respuesta en esta silla es roja o es blanca y ahí yo le doy una opción de lenguaje no hace falta que lo mejor sea un lenguaje oral si él con esto él me puede responder con la mirada con la mano que me pueda mostrar ya es muy importante y ya sé cuál es esa respuesta y si puede verbalizar algún sonido algo que acompañe pero como decíamos no sabemos exactamente las características pero en general esa puede ser como una opción darle opción a responder darle dos opciones y que él te pueda responder cuál es la respuesta correcta o qué es lo que quiere esto pasa mucho en una rutina en la casa el niño con parálisis cerebral de 11 años estando sentado en su silla postural es hora de la merienda viene no sé la mamá la hermanita no sé viene con el yogur con su cereal y ya le doy automáticamente porque ya son las cuatro ya es hora de tomar el yogur con cereal entonces ya le damos esa puede ser una oportunidad de fomentar su lenguaje su comunicación y su autonomía diciéndole por ejemplo a este niño por ejemplo mira ya son las cuatro querés merendar no sé Juancito querés merendar entonces te doy un yogur pone que se yo puede ser un yogur o una fruta y le doy dos opciones Juancito ¿qué te gustaría merendar hoy? ¿te gustaría merendar el yogur con cereal o te gustaría merendar esta fruta? respondeme ¿qué es lo que querés? entonces de esa manera en una rutina cotidiana no hace falta que sea en un ambiente educativo un ambiente de la casa genera y hace propicia oportunidad de aprendizaje del niño si el niño en mi casa puede responder si yo le muestro el yogur o la banana ¿verdad? entonces después eso él va a poder llevar a lo pedagógico también porque va a saber si la silla era una silla o era una mesa si la propia le pregunta después en el cuento que era una silla o una mesa ¿qué era? ah era una mesa pero que practicó en su casa porque pudo saber qué quería él un yogur o una banana entonces eso es como un ejemplo cotidiano de cómo podemos estimular un lenguaje no solamente un lenguaje oral sino realmente un lenguaje una comunicación con el otro y que yo pueda expresar lo que quiero y lo que deseo al otro perfecto chicas muchísimas gracias si no hay alguna otra pregunta vamos a seguir mirando acá el chat o algún comentario y también a través de la transmisión de Facebook que estamos siguiendo en vivo entonces les agradecemos de vuelta un montón a todas las personas que se han sumado a este encuentro para nosotros desde la Fundación Teletón siempre es un placer compartir y seguir aprendiendo en este proceso agradecemos también sobre todo a las disertantes a las queridas Suji y Fio que generosamente nos compartieron sus ideas y estrategias con la propuesta de que sea de verdadera utilidad en el día a día para tantas familias y también profesionales y profesores que estamos acompañando a niños en este tiempo entonces le damos las gracias y nos volvemos a encontrar muy pronto para el próximo webinar muchas gracias muchas gracias a todos a todas chau 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 gracias 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 gracias